No puedo comprender tu gran indecisión No Ni me puedo explicar la inseguridad No Te aseguro que esto está empezando a cansarme Porque no te atreves a decir que me quieres Vamos, no lo pienses tanto, decídete No sé si aguantaré un día más así ¡No! No voy a soportar toda la vida igual ¡No! Tu tremenda indecisión empieza a cansarme Te aconsejo que me digas ya que me quieres Vamos, no lo pienses tanto, decídete Deja, deja, deja a un lado tu timidez Y vamos juntos en un mundo de amor No, 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 no lo dudes, acrédete Y dime que me quieres ya de una vez Y por fin decides darte tu corazón Intentaremos cada noche el amor Y si dejas que vuele tu imaginación Te darás cuenta que la felicidad es fácil de conquistar No tienes que perder ni un momento más ¡No! No debes permitir que alguien antes que tú ¡No! De adelante y te rode lo que más quieres Yo no puedo estar toda la vida esperando Vamos, no lo pienses tanto, decídete Deja, deja, deja a un lado tu timidez Y vamos juntos en un mundo de amor No, 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 no lo dudes, acrédete Y dime que me quieres ya de una vez Y por fin decides darme tu corazón Inventaremos cada noche el amor Y si dejas que vuele tu imaginación Y si dejas que vuele tu imaginación Te darás cuenta que la felicidad es fácil de conquistar Deja, deja, deja a un lado tu timidez Y vamos juntos en un mundo de amor No, 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 no lo dudes, acrédete Y dime que me quieres ya de una vez Si por fin decides darme tu corazón Inventaremos cada noche el amor Y si dejas que vuele tu imaginación Te darás cuenta que la felicidad es fácil de conquistar Deja, deja, deja a un lado tu timidez Y vamos juntos en un mundo de amor No, 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 no lo dudes, acrédete Y dime que me quieres ya de una vez Si por fin decides darme tu corazón Inventaremos cada noche el amor Y si dejas que vuele tu imaginación Te darás cuenta que la felicidad es fácil de conquistar Gracias.